Oscar López, vencedor del combate de Estelar, ¿cómo te sientes? Muy casado. Ha sido un combate muy bueno, la verdad. Veníamos preparados para cualquier guerra, pero esta ha sido la guerra más complicada que he tenido hasta ahora. Y nada, a seguir entrenando y a seguir trabajando como siempre, que tampoco sé mucho más que decir, ahora mismo estoy... ¿Cómo ha sido la preparación? ¿Ha sido muy dura? Hombre, ha sido dura, sí. He implicado todo mi tiempo, básicamente, entrenar y trabajar, no he hecho otra cosa. Y bueno, al fin y al cabo, al ver el resultado de hoy, estoy contento y ha merecido la pena todos estos meses de sufrimiento, tanto de entreno como a nivel nutricional, que he tenido que bajar peso y nunca había bajado hasta este peso. Entonces, la verdad que me siento bien, pero fatigado. También tengo en cuenta que he hecho los tres asaltos, cinco minutos que nunca había hecho. Entonces, eso imagino que... Te hemos visto sufriendo al principio del primer asalto, en la montada. ¿Cómo te has notado ahí? Te hemos visto sufriendo. Luego has revertido. Me ha entrado la mano y ahí me ha salido el instinto de supervivencia y lo he conseguido girar, por suerte, porque si no, él hubiera acabado la pelea. De todas formas, el chaval era muy fuerte. Le he enganchado varias llaves, que normalmente suelo finalizar, y se me ha escapado. Entonces, por mi rival, un 10, respeto ante todo y a seguir sumando estas experiencias. Muchas gracias, enhorabuena. Y gracias a todos por venir a verme, ¿vale? ¡Óscar! 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 ¡Óscar!